¡Guau! 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 Es increíble lo que voy a hacer el día de hoy O bueno, lo que toca para este video Y es que vamos con un capítulo más de la serie de nostalgia Y la verdad es que el que toca hoy Fue el primer juego de One Piece Que alguna vez vicié y hice serie acá en el canal Así es, el primero Sé que ahorita está todo esto de la fiebre de One Piece Puro juego de One Piece Pero este fue el primero que traje acá Que se llamaba el One Piece de Steve Mejor conocido como Steve's One Piece ¡Guau! Con este sí voy a encontrar muchos sentimientos encontrados Me sale que es una lista de reproducción de 14 videos Solamente de Steve's One Piece Vamos a ver qué había pasado con este nuevo Porque me acuerdo que me gustó muchísimo ¡Veamos! ¿Qué tal? Actualmente cuenta con 12 jugadores Bueno, a ver con qué nos encontramos No tengo ni idea de qué fruta tenían No tengo idea de nada Me acuerdo que el último ¿Por qué me va a decir muerto? Ok, estoy bien Bueno, pues soy un noob ¡Ja! Soy un noob listo Soy el más hermoso noob de la historia ¡Oh! ¿Qué, qué, qué, qué? Que tenía la fruta de luz Que me acuerdo que lo último que hice con este juego Fue un video donde regalaba frutas a todo mundo En un directo en YouTube Me acuerdo mucho, me acuerdo Creo que fue una Navidad Me volví loco gastando todo mi dinero A ver, ¿pero por qué me veo como un noob? Pero espera, me voy a dar reset porque algo anda mal Sé que me veo bello, estoy hermoso Pero algo anda mal ¡Ah! Ok, ok Ahora sí Aunque del noob me veía mejor ¡Ojo! Con presionar control me iba a otro lado Hacia Soru A ver, ¿cómo funcionaba esto? Tenía pierna negra ¡Ojo, ojo! ¡Clip, clip, clip, clip! Tenía alguna skill ¡Ah! ¿Qué hice? Ah, ok Con el R activaba el haki de visión El que tenía haki Pero ahorita no lo quiero Lo oprimo de nuevo Eh... T Ok, con T Ya tenía haki de cuerpo completo No me acuerdo si iba así por defecto Pero soy Full haki Full, full, full No sé cuántos ceros tengo ahí En el bante Pero me acuerdo que era bastante fuerte en este juego Eh... ¿Qué más tengo? Eh... Presiono todo, presiono todo Me podía bloquear siquiera Creo que no ¡Ah, ok! Termina siendo la habilidad de la fruta Sin haber seleccionado la fruta Ok, con la Z ¡Boom! Con la X ¡Patada! ¡Boom! Con la C Ok, con la C Era el vuelo de la pica Que era ¡Velosísimo! ¡Ayuda! No sé volver ¿Por qué no vuelve? Ok, no sé por qué no salta Pero... ¡Cheona, batadas! ¡Y más! Luego la V ¡Boom! ¡Disparos! 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 Porque eso duró muchísimo Ok, si tengo más de un salto No sé por qué hace rato No quiso hacerlo ¿No tengo pulldown o qué? ¡Toma, Luffy! ¡Toma, Luffy! Te voy a spamear hasta que me aburra Te voy a spamear ¿A dónde vienes tú a pegarme? No vas a poder, Luffy No vas a poder porque yo me quedo volando Y tirando ataques infinitamente ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Luffy! ¡Ja! ¡Tú no puedes contra mí, Luffy! ¡Te caíste! ¡Ja! Eres muy tonto No sé cómo se corre ¿Cómo puedo correr yo en este bendito juego? No sé correr, ¡ayuda! Ok, creo que te maté, Luffy Me vale madre todo lo que tú pienses y todo lo que tú digas Según yo, te maté ¡Toma, toma, 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 toma! Ok, ya te lo podías abusar, tal, Luffy Después de cierto punto ¡Mira esto! ¡Mira, mira, me lo mató! ¡Listo, Luffy! Eres muy fácil, Luffy, la verdad, eres muy facilito No puedo tomar el cofre ¡Eh, Luffy! ¡Era broma! Te mato con pierna negra No sé si con pierna negra, lo único que puedo hacer es Esto Ok, aquí de visión Activo el ultra instinto Y cuando sepa correr, sería feliz ¿What? ¡Que también te puedo matar a puños! ¡Mira! ¡Toma! ¡Te hago perfecto! Ok, yo creo que este juego estaba bien fuerte A ver, con la espada Ok, con la espada sí me cuesta un poco más ¡Toma, Luffy! A ver, ¿qué pasaba si no me ponía el haki de visión? ¡Ajá! Con todo y sin haki ¡Toma! Ok, casi me mataba La verdad es que casi me mataba Ok, con las pistolas sí no creo que las hubiera tenido entrenadas ¡Toma! ¡Te disparo! ¡¿Cómo corro?! ¡Yo quiero correr! ¿Saben qué? No me interesa correr ¡Ve acá! ¿Te hago esto? ¡Ay, que me quito el haki de visión! ¡Tengo mi espada de mi fruta! La cuarta ¡Te voy a valer madre! Eso que cuesta ¡Se pego muchísimo! Ok, Luffy Ya no te quiero abusar más Por favor, ten algo de orgullo Ten algo de respeto por ti Deja de lanzarte hacia mí Déjame aprender a correr La ayuda Tipo Espada Ryosoken ¡Ah! Es que podía intercambiar entre varias cosas Yo podía guardar mis armas Y mis cosas Mira Por alguna razón estoy usando Tienda negra Y no Ryosoken A ver, le doy loata a Ryosoken No pasa nada Safe Ok, olvídalo Creo que lo acabo de dañar Creo que lo acabo de dañar Porque acabo de sobrevivir Ryosoken Y parece que por alguna razón Yo lo tenía guardado ¡Perfecto! Acabo De quitarme Ryosoken Que por alguna razón tenía guardado A ver, estadísticas No sé cuánto era la estadística máxima Pero me suena que era 750 Porque Estas tres Las tengo en 750 Y no veo que tenga estadística para subir En cambio La pistola y la espada todavía tienen Entonces Creo Creo que yo subía A estad máximo Todo lo importante ¿Qué te acaba de pasar Luffy? Ya estás hecho Lejos solitos A mí no me digas nada Se está muriendo solo ¿Qué le pasa? Mira, se está haciendo daño Con mi sola presencia Ok, hay algo bien raro Que esté servido Yo me voy de este server En un momento A ver Misión Mata un Luffy Ok, yo me voy a este server Porque aparentemente está pasando algo muy raro El Luffy se sigue muriendo Ok, vamos a ver Me voy a ir a volar A explorar El mundo A ver Vámonos ¡Ah! ¡Mira cómo me quedo! Estoy un guiadaso Bueno, todo joya Todo joya Me encanta la velocidad de la pica Que es loquísima Vamos a tratar de quedar en esta isla ¡Ojo! ¡Logré quedar en esta isla! No sé cómo Pero lo logré No me gusta que no puedo correr Para hacer con esto Me está Fastidiando mucho No poder correr ¿Y ahora tengo una habilidad Con mi espada? Si la tengo Me encantaría poder verla Ahora mismo Pirata Buggy Nivertel Es que creo que Luffy Era lo más fuerte de este juego Sinceramente Creo que Luffy Era lo más fuerte Y ahora mismo Me lo mato como si nada Aparte que soy logia Tomen ¿Saben qué? Me aburrieron Me largo Me voy a buscar Otros más chidos ¿Quién está acá? ¿Está Buggy siquiera? No No Ni lo veo Ok, me largo de acá Vamos Cofrecito Ahí está Un loke Rokuchiki Genial Tengo Rokuchiki En los cofres salían No me acordaba de eso El hack y toda esa madre Aquí, aquí ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! Pero puedo spamear Mis habilidades ¡Oh! Recuerdo que acá encontraba Algo Aquí había algo Un arma o algo Que compraba en esta isla Grandes recuerdos Vienen a mí La Vicento La Pae La Nonosama Pero por alguna razón Yo tenía Grifon Así que me voy a quedar Con la Grifon Porque me vale madres No sé por qué Ah, ahí estaba la Grifon Que costaba 750 mil Que no sé dónde está mi dinero De hecho en estadística Puedo verlo Ah, tengo 970 mil de dinero ¡Ah! ¡Es 7 millones y medio! No es 750 mil Bueno, ¡me largo! Me encanta como Me encanta como me veo Ok, ¿qué más había? ¿Qué más había? Vamos a ver otra isla Que se vea chida Ahí está Vamos a ver ¿Podrá aterrizar bien? Ya me... Ya soy todo un experto En este juego Ok, recuerdo haber estado En esta isla mucho tiempo Porque recuerdo el lugar ¿Qué era lo que yo hacía aquí? Ah, creo que aquí buscaba Cofres para Rokuchiquito Esa madre Creo que esta isla Tenía muchísimos cofres ¡Hola, Marins! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Que me cuentan Tomen, le doy un par de clics No se preocupen Son poquitos clics Son unos cuantos Toma, toma, toma Ok, ¿con qué velocidad Me los mataría? Con mi fruta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De dos golpes! Ok, tremendo abuso Mejor los dejo A ver, vamos a traer El cofrecito ¡Veli! ¡Soy rico! ¡Soy millonario! Ya tienen que seguirme Ustedes son muy débiles Y solo necesitan Un boss increíble Para derrotarme Si ya veis Había muchos cofres Creo que aquí Farbía muchísimas cosas Para, eh Bueno, para aprenderse Estas cosas como el Haki Y demás Sinceramente me perdí Ya no sabía ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde era la isla de Luffy? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo a los hombres peces De repente acá! ¡Me encuentro un boss increíble! A ver, hay un boss increíble Acá o el único boss Era Luffy Porque si ese sí Me dará insta de presión Bueno, pues sí Creo que Luffy Era lo más fuerte De este juego Y, ah Bueno, me lo podías matar Fácilmente Solo veo Cosas normales Y demás Había un vendedor De frutas Pero es que No recuerdo ¿Dónde estaba? Pero sí me acuerdo Que había alguien Que vendía frutas ¿Era aquí? ¿Era aquí? ¿Es que era? Ok, aquí es Aquí es, aquí es, aquí es Aquí es, aquí es Sí, me acuerdo De esas piscinas Aquí es donde compras El Haki Digo, perdón Las frutas Hola, vendedor de frutas ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿A cuánto vende la fruta? Puedo comprarla por... Es que no veo nada Puedo comprar por... Uno, dos, tres Es que me da igual Le doy a ver si la puedo comprar Y si no, pues ni modo Sí, estoy seguro Estoy seguro, te dije ¿Estás seguro? Sí Ah, no tienes dinero Es un millón y medio entonces Pero bueno, parece que sí Que me había estado todo el dinero Y ese directo Y valió todo, madres Un montón de frutas Son miles de millones de frutas Amigo, ¿cuántas frutas tienes ahí? Tienes como 4.558.000 millones de frutas Un montón de frutas de invisibilidad De chop y... Un montón de frutas Todas malas, la verdad Bueno, no reconozco dos de ellas Pero el paraíso de las frutas Hola, ¿qué haces? Tranquilo, no te estoy haciendo nada Te estoy mirando Así de buena onda De buena gente Tranquilo No tengo ganas de pelear con nadie No es por nada Pero acaba de hacer tremendo TP Me di la vuelta un segundo Y desapareció Pero bueno chicos Este juego obviamente Es un juego abandonado Así que debe estar plagado De personas como él Y quién sabe qué más Aparte cómo consiguió Todas esas frutas Pero bueno chicos Este era el juego Que en su época Fue por así decirlo El mejor juego de One Piece Que salió después de mucho tiempo La verdad Se vicio muchísimo Tenía Bastantes jugadores Y todo eso Ahorita voy a estar en el video Pero Nada Un buen juego En su tiempo Y ahora me doy un chapuzón En el agua El agua no me vence El agua no puede con Migo Like si les gusta el tipo de video Suscribanse Y si les gusta el canal Que se me ayuda Me apoyan mucho Y sin nada que decir De un próximo video Chao Los quiero mucho Cuida Chau Chau Gracias por ver el video.